¡Nos harán de jugar! Terrano, pantanos. Pocas ganas, eh. Estás jarreando, pero bien. Estás bajando. Estás bajando. Estás bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, máquina! ¡Empieza a llover! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a analizarlo, porque hago esto. Pero guapo este, ¿eh? Aquí al lado del río, mira, mira. Arrizar. Vamos a ver. Un tipo vertical, ¿eh? Tenemos costumbre de seguir la rodada siempre. La lanza, creo. No siento el lanjón. Está claro. Es una cremita, tío. Ah, guapo este, ¿eh? Chocolate del güero. Sí. ¡Hostia! ¡Uy, caguñe! Baja de aquí, tío. Esto hay que subirlo, ¿eh? Hay que intentarlo, ¿no? Cuidado. Cuidado que voy. Hostia, el tubo, tío. El tubo ese. Kilómetro 19. Ahora viene una subida bastante larga. Y un avituallamiento en el 25, creo. Está. A ver la piscina que tenemos ahí, ¿eh? Por aquí. Por favor, tío. Tío, mira cómo saltan las piedras de las ruedas. Madre mía. Hay que estar realizando, tío. Tío. Gracias. Opa. Aguante. Y digo, aceite para la cadena lo tenéis, ¿no? Por ahí. Una brochita de jamón, si quieres. En fin, grasita. Toda la herramienta la tenemos en la nueva se ve, que está tomada por culo. Con lo cual, yo que soy el encargado de venir aquí, he pedido aceite y novia. Venga, vamos los cuantos, ¿eh? Venga, venga, dale, dale, dale. Venga, dale, 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 dale. Venga, dale, 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 dale. Venga, dale, dale, dale. Esto es el timing, cosa también va. No hay nada. Ya hay nada, no hay nada. Si, muchas veces se venden la pierna de la montaña. No hay nada. Si, si, sí. Puedes venderla, pervertirla, pervertirla. Si, si, sí. Es el timing. Si, si... Vamos, vamos. Es el timing en el atrofiante. ¿Larga? La bajada está... hay una bajada bastante chuta Vale, gracias Empezamos con las 3 frechas Vale, que el barro está cabrón Si cae casi Es que con la rígida voy Voy vendido Dale Si la tija aquí voy vendido Bueno, y con ella pues Está jodido, eh Está el terreno aquí muy chungo, eh Ya puedes tener cuidado No merece la pena intentar mojar aquí 40 metros que hay Como una pista de patinaje, tío Va, como van las ruedas, chaval Como van las ruedas Papay, total No se yo si llegaremos, eh En plan mecánica Buena bajada, eh Buena bajada, eh Ya veo que pasa Buena bajada No sé Vale Vamos a ir Aviso Rafiki El canal de YouTube Os les dejo por aquí Que a partir del 30 Cuidado, eh Por las pizarras No sé No sé No sé No sé No sé Sí ¡Ah! No, 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 no. Ahí está. Ahí está. ¿Seguro? Para limpiar las ruedas, ¡ay puta madre! Y bueno, a ver si esta última subida libra porque la cadena va atriscando y todo el barro, el agua, todo lo que hemos pillado. Estamos pasando bien. Sensaciones muy buenas. Muy guay. Telar muy, muy fino. Muy fino. La bajada. Pero guapo. No. 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 Aquí, ¿no? Creo que iba a haber yao algo. Aquí, ¿no? 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 ¿Qué pones? ¿Fotos en Facebook o algo? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? John. 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 John Furum. Vale. Bueno, encantado, ¿eh? Venga. Pues nada, saluda. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí, ya hemos llegado. Deciros que me ha encantado la marcha. Tiene a su punto de peligro. Hemos estado dándole goma a tope porque lo pedí al cuerpo y muy bien. Hemos fluido muy bien, muy bien. Y nada, deciros que dentro de poco es el Black Friday. Y tendremos ofertas en Siroco, ¿vale? Así que nada, ya os presentaré cositas que hay por ahí. Y estaros atentos al enlace que tengo yo por ahí para pillar esas ofertas. Y con mi enlace, pues más barato todavía. Así que nada, voy a la ducha que ya toca. Buenauen. Y con mi enlace. Bona. Y con mi enlace. Paraella.